¡Suscríbete! 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 No esperas, si eres un enemigo Ya de mi cuenta Yo no camino para atrás como cancretos Ya reconozco y sé que no vayas Me sufre en el corazón Y ya no me dejo Y no te creas tan importante Ya no me pienso hoy en día Porque se me cerraron las de mi corazón Y mi corazón volvería a buscarte Porque ya no siento nada A mi cama Ya soy feliz No tengo tiempo para ti Ya no me dejo Pues sin ti estoy mejor No necesito que me muero Por mirarte De eso ya se terminó Y no te creas tan importante Cuéntate Ay, te encargo por favor Te lo dije Oye mujer No te creas tan importante Bájate del cielo que llegó Y no te creas tan importante Y no te creas tan importante Y mi corazón volvería a buscarte Porque ya no siento amor No me dejo 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 Ya soy feliz No tengo tiempo para ti Y no te creas tan importante Ay, te encargo por favor Ay, te encargo por favor Ay, te encargo por favor